A las 3 y media se juega el partido el sábado en Madrid. El árbitro es Catriel Geis de Lagos y los jueces de Touch Zone. Gabriel Konosuk de la Unión de Rugby de Chubut y Kevin Novas de la Unión Austral. Le cabe una sanción que empieza en el año 2021. Gornia en un partido agregó a un jugador con lapicera. Y cuando desde la Unión recibimos la planilla, automáticamente se investiga. O sea, el jugador se lo pone en el sistema, se lo busca. Y el jugador estaba fichado en San Luis de la Plata. En el cual el Tribunal de Disciplina le sancionó con 12 semanas de suspensión al que caízo la planilla. Sancionó al capitán de Vigónia con dos fechas de suspensión en suspenso. Al jugador este involucrado con dos fechas en suspenso. Y se lo sancionó al club Vigónia con seis fechas de suspensión de su cancha en suspenso. Ninguna efectiva. El referido del partido recibió amenazas del entrenador y un jugador del plantel superior de Vigónia. Y el Tribunal de Disciplina le terminó dando ocho fechas de suspensión a Vigónia. Y lamentablemente sucedieron en todos los clubes episodios que realmente la gente de los clubes no quieren generarse más problemas. Acá no hay víctimas. Acá hay sancionados. Que es totalmente distinto. Patruzú cuando le prestó la cancha le dijo no se precalienta la cancha de rugby infantil. Porque no precalientan ni nuestros jugadores. Y cae el presidente de Patruzú y Vigónia estaba precalentando la cancha infantil. Y anoche yo le pedí al presidente de los clubes que la final del torneo austral se debería jugar, creemos, en una cancha de rugby. La unión organizaba la final y quién prestaba la cancha. ¿Y por la disposición? Una sola cancha. Trae la obra de Big Club, la comisión directiva, le dijo al señor presidente, con unanimidad, que no. No, pero es a la unión, le dijo al señor presidente, no es a Vigónia, sí, pero bajo a Vigónia, no te lo presto, no tenés más alternativas.